¿Cuál es el tema de la salud? Y si hay algo, no manipular las cosas para que no quede como que uno tiene razón, no es una cuestión de tener razón, son cuestiones que estamos hablando fetias como es el tema de la salud y más después de pronunciamiento de la salud que ya ha reconocido que el tema de los celulares y por lo tanto de las antenas también porque los celulares y antenas transmiten con la misma onda son posiblemente cancerígenas. Entonces son posiblemente cancerígenas, ¿por qué no más vale prevenir que curar justamente para evitar que en un futuro el municipio este o cualquier otro tenga que invertir más en salud porque sus vecinos están enfermos o lamentablemente han fallecido? Sí, doctora, le hago la pregunta más. ¿Usted tiene conocimiento de cuánto se paga por contrato estas empresas en los municipios como para que un municipio no quiera retirar antenas, digamos, del casco urbano? Porque seguramente es mucha plata, ¿no? No podría decirte monto porque depende mucho de los municipios, porque cuando se ponen en terrenos privados también depende de cuánto cobre el privado, pero sí sé que son grandes montos, que eso es a veces lo que incentiva a las personas a colocar las antenas en uno u otro lugar. Y es lo que yo siempre digo, es la cuestión de ser buen vecino, buen funcionario. Yo no voy a instalar una antena a lo mejor en mi terreno, aunque yo no viva ahí, bueno, todavía no me hacen así, pero los vecinos que tengo al frente, que tengo al lado, ¿cómo lo miro yo después a la cara? Y le digo, che, yo todos los días estoy afectando un poquito a la salud, pero a mí me pagan. O sea, a mí personalmente me parece muy raro, por eso felicito a todos los municipios, a todos los intendentes y concejales que cuidan la salud de la gente. La última, doctora. ¿Qué opinión le merece el intendente de Giroga, en nuestra ciudad, de que trae como disertante para aclarar a la gente de acá de Santo Tomé, a personas de la CNC y representantes de la empresa Claro y Personal? Yo, lamentablemente, no conozco al intendente porque no vino la charla de hoy. Me hubiera encantado que viniera a la charla de hoy para que pudiera escucharnos personalmente. Porque no es lo mismo que te cuenten que personalmente escucharlo con tus propios oídos, verlo con tus propios ojos cuando te dicen. Y yo siempre digo todo en la vida que escuchar las dos campanas. Y como lo dije bien claro, cuando uno ve determinados estudios hay que ver quién los financia. Y en base a quién los financia seguramente serán los resultados. A mí no me financiaron nada más ni nada menos que los vecinos de Santo Tomé.